Bueno, esta convocatoria es respuesta al reclamo que veníamos realizando con respecto a lo que hemos planteado ya hace un tiempo. Exactamente fue el 19 de septiembre la última paritaria que solicitamos la reapertura de las comisiones técnicas, incluida la salarial. Bueno, a dos meses llega esta convocatoria para el día jueves 10 que comenzarían a trabajar las tres comisiones técnicas. La de condiciones laborales, la de salud laboral y también se reabre la comisión técnica salarial. Hoy reunido el Frente Gremial, bueno, hemos realizado este comunicado que ya está en todos los medios y es de conocimiento público y bueno, seguimos con los puntos de reclamo. Uno es recomposición salarial, el tema de mejorar las condiciones laborales y esto tiene que ver claramente con la situación de violencia que se está viviendo, que por allí se intenta, no sé si minimizar, pero no darle toda la entidad que realmente tiene. Por ejemplo, en el día de la fecha, hoy he recibido dos denuncias con respecto a violencia a docentes y en un caso a un director. Y por otro lado, también pedimos la eliminación del tope para recibir las asignaciones familiares y también la eliminación de la cuarta categoría de impuestos a las ganancias. Bueno, vamos a ir viendo el desarrollo de las reuniones desde FEB, que en definitiva fue el Congreso de FEB que determinó la medida de fuerza. La medida de fuerza no se suspende, se posterga. Ahora, llega después de mucho reclamo, digamos, de muchos meses y semanas justamente de pedido por parte de los docentes de reapertura, básicamente al diálogo de la mesa salarial también, además de los puntos pendientes que no tenían que ver estrictamente con lo salarial. ¿Cambia la expectativa en relación a lo que pueda llegar a pasar? La expectativa que nosotros tenemos en términos de siempre plantear mejoras en todo sentido. Siempre, bueno, uno va con la esperanza, ¿no?, de que se dé respuesta. Como ya te decía, esta convocatoria llega luego de dos meses, esto ya genera un clima que por allí no es tan favorable, porque, bueno, las necesidades son urgentes, hay que hablar de salarios, porque, bueno, el salario ya también todo lo vivimos, no solamente los docentes, vivimos todo, que no hace falta ninguna estadística, ni index sí, ni index no, solamente hay que ir a hacer las compras y ver que ya la capacidad de compra se ha reducido, también tiene que ver con, bueno, incremento de los servicios y, bueno, toda la economía familiar que no escapa a ningún trabajador. Así que esto nosotros esperamos que sea una pronta respuesta a esta serie de reclamos que venimos realizando.